El Evangelio según San Lucas Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó uno de los escribas y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos El escriba le dijo, muy bien maestro Dijiste con verdad que Dios es el único No hay otro fuera de él Que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la fuerza Y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y los sacrificios Viendo Jesús que le había contestado con sensatez, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevía a hacerle preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos, en este domingo trigésimo primero del tiempo común en la liturgia de la iglesia Se nos dice, escucha Israel Amarás al Señor con todo tu corazón Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza Tiene un sacerdocio para siempre Hemos conocido el amor Mis hermanos, en nuestra sociedad el mandamiento o mandato es Compra Hoy es día sin IVA Disfruta Vive mejor Disfrázate Consiga plata como sea Pero consígala Para una mentalidad individualista El objetivo es Sube Triunfa Vive para ti mismo Vaya por lo tuyo Estudia para que sea Para un cristiano El mandamiento principal El mandato es Ama a Dios Ama a tu hermano Amate Los tres amores Eso de los diez mandamientos lo sabemos de memoria desde niños Pero lo expresamos con nuestra vida El amor a los hermanos testimonia nuestro amor a Dios Poner la vida al servicio vale más que todas las ofrendas, sacrificios y oraciones El culto nuevo y específico que el Señor espera es que amemos a fondo perdido El amor es la esencia Debemos ser expertos en amar Nos podrían derramar un litro de aceite crismal el día de nuestro bautismo Pero si no amo, de nada me sirve Hubiéramos podido encender el sirio más grande el día de nuestro bautismo Pero si no amo, no soy cristiano Ya pueden habernos cubierto con el paño más blanco y bonito el día del bautismo Si no amo, no soy cristiano Ya me hubiera bautizado el papa, un obispo, un sacerdote o un diácono Si no amo, no soy cristiano auténtico Lo principal es el amor a Dios y al prójimo y a uno mismo Si no amamos, estamos faltando a lo esencial del cristianismo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Bendecido día en el Señor, la Virgen nos acompaña Amén 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 Gracias.